Razinguista. Razinguista uno se hace. Nadie nace siendo razinguista. El razinguismo se tiene que vivir, se tiene que sentir, llorar y sobre todo se tiene que celebrar. Entonces y solo entonces, uno elige si su vida irá unida a este escudo. Y eso ha sido así siempre. Ser razinguista es mucho más de lo que uno puede llegar a imaginar. No tenemos muchos trofeos, pero... ¿qué es un trofeo sino un trozo de metal? Un título es competir durante 110 años. Una enseñanza es caer. Una alegría es levantarse. Y un gran éxito es poder resurgir. Eso es, para un verdadero razinguista, su vida. Y en esta vitrina, tú eres nuestro mayor trofeo. ¡Gracias!